La Lluvia La Lluvia es una cosa que sucede en el pasado. Lindo, ¿no? Ya es todas las cosas que no pude. Bueno, dale, Daniel. En serio, querés que te diga. ¿Qué fue eso? No sé. No pares, no pares. Si atropellamos a alguien... Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. ¿Te das cuenta que no podés vivir, Eloy? Así te va. ¿Sabés las veces que me imaginé? Ese primer abrazo. La primera vez que me miraron. Basta, amor. ¿Va a estar todo bien? Es su mamá.